Sony y Marvel Studios tendrán un nuevo punto de partida al confirmarse que el universo de películas de Sony está en el UCM. Con el éxito de Spider-Man Un Nuevo Universo, es obvio que el estudio ya planea una versión live action de este acontecimiento cinematográfico. Aquí te diré cómo se daría, qué películas conectaría y qué Spider-Man aparecería. También, antes que me olvide, suscríbete al canal por favor y activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Chapa tu canchita y suba el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Para comenzar, Sony y Marvel Studios tienen un contrato en el que dice que Spider-Man continuará en el UCM por una película individual más y una cinta del UCM. Eso quiere decir que el trepamuros podrá finalizar su trilogía para luego aparecer en otra cinta del universo de los Vengadores como cameo o como personaje secundario. Luego de esto, los estudios deberán sentarse a conversar nuevamente y entablar un nuevo acuerdo que parece que va por buen camino. Gracias al tráiler de Morbius, sabemos que Michael Keaton volverá para ser Adrian Toomes, personaje que ya aparece en el UCM como el buitre. Algunos dirían que se podría tratar de otro personaje, pero teniendo en cuenta que Sony busca que sus spin-offs se vinculen a Spider-Man, no tendría sentido que Keaton aparezca con la misma apariencia del buitre, pero haciendo otro papel. Su aparición nos dice que el vínculo con el UCM ya está en camino. Aunque hay otro personaje que expandiría más todo esto. Hace unos meses se confirmó que otro spin-off de Spider-Man estaba en desarrollo y se trataba de la película de Madame Web. La famosa mutante con poderes de precognición, telepatía, clarividencia, entre otros. Ella también es ciega y está paralizada de la cintura para abajo. Ella se mueve en una silla de soporte de vida que se asemeja al de una tela de araña y fue hecha para ella por su difunto esposo. Si ella se aleja de la silla corre mucho peligro ya que podría morir en minutos. Este personaje apareció en algunas ocasiones en los cómics ayudando a Peter a estar un paso adelante de algunos villanos y es famosa por su aparición en la serie animada de los noventas. Estoy bien, gracias. Generalmente es buena idea tomar asiento cuando tu mundo será volteado boca a bar. No, ¿qué? En un arco de Spider-Man ella es secuestrada junto a otras Spider-Woman para ser sacrificadas para revivir a Kraven por un sacrificio de sangre de la araña. Sus poderes son transferidos antes de morir a Julia Carpenter para que ella sea la nueva Madame Web y es Julia quien aparece en Spider-Verse de los cómics. Teniendo en cuenta esto, si Sony de verdad quiere hacer un Spider-Verse comenzará por establecer primero que Morbius y Venom existen junto a Spider-Man en un mismo mundo. Por lo tanto están en el UCM. Se tendrá que ver cómo llenar vacíos argumentales para explicar ausencias de algunas cosas del universo cinematográfico de Marvel. Por ejemplo que en Venom se sorprendan de la existencia de Aliens cuando la película de los Vengadores del 2012 ya estableció que los extraterrestres existen. Al aclarar que todos existen en un mismo mundo, el siguiente paso es poner la película de Madame Web donde al final podríamos tener la aparición del villano de Spider-Verse o tal vez haya una mención o un camino que nos guíe a su aparición. Este villano tendría que ser Morlum, quien en Spider-Verse existe en Tierra 001 y junto a los herederos viajaban de tierra en tierra para matar a los Spider-Men. Ya que necesitaban cazar a los avatares del Totem de la Araña y es en este arco argumental donde tenemos una explicación más mística de que cada persona del multiverso es elegida por el destino para ser un Spider-Individuo y así ser avatares del Totem de la Araña. Entonces Morlum aparecería para intentar asesinar a los avatares. Digamos que la cinta de Madame Web sería como Ant-Man. Así como Han Pym pasó la antorcha a Scott Lang en la primera cinta, Madame Web trataría de cómo ella entrena a Julia Carpenter para ser su sucesora debido a que sus poderes de ver el futuro logran mostrarle cómo muere a manos de Morlum, al ser ella misma un avatar de la araña. Web logra pasar sus poderes a Julia, quien ahora sabe que para detener a Morlum necesitará de la ayuda de los otros avatares. Spider-Man 4 podría ser titulada Spider-Verse y ahí la nueva Madame Web busca a Peter para reclutarlo y salvar el multiverso. Antes de partir ellos van donde Eddie Brock ya que es otro de los avatares. Imagino una escena donde el simbionte sabe que necesitan una mejora para poder enfrentar a seres como Morlum. Entonces él sabe que Peter es compatible y sus poderes le servirían. Se adhiere a Spider-Man por unos minutos y regresa con Eddie, finalizando así su transformación igual a la de los cómics, con la araña blanca en el pecho y la habilidad de sacar telarañas de la parte de atrás de los nudillos. Ya los tres héroes arácnidos listos podrían irse para el multiverso a tratar de salvar la existencia de todo como lo conocemos. Spider-Man lejos de casa nos vio la cara con el tema del multiverso, pero sabemos que esto es una realidad gracias a Endgame, con las líneas de tiempo paralelas que se crearon y también gracias a Doctor Strange Multiverso de Locura, película que nos introducirá extensamente en las tierras alternativas. Yo sé que todos queremos que Andrew Garfield y Tobey Maguire vuelvan a aparecer como sus respectivos Spider-Man en un evento cinematográfico así. Sinceramente veo más probable que Tobey vuelva que Andrew. Lo que pasa es que las relaciones entre Andrew y Sony se fueron deteriorando ya que el estudio cortó sus escenas favoritas de Amazing Spider-Man 2 y el hackeo a Sony en el 2015 reveló que Garfield fue despedido debido a que no se presentó en un evento de gala importante de la compañía en Río de Janeiro, evento en el que él anunciaría oficialmente Amazing Spider-Man 3. Sabemos que a las finales esa cinta y los spin-off anunciados no iban a suceder y el acuerdo con Marvel Studios prosperaría, pero este desplante debido a que el actor estaba supuestamente enfermo fue suficiente para que el estudio decida no volver a trabajar con él. Quien sabe, si hubiese ido e igual se habría cancelado Amazing Spider-Man 3, tal vez Sony habría presionado para que su Spider-Man esté en el UCM y hacer que Amazing Spider-Man 1 y 2 sean canon de alguna forma y eso quiere decir que Andrew Garfield pudo haber estado con los Vengadores. Pero ya dejando ese tema de lado, si Garfield no puede volver como Spider-Man, tal vez en Spider-Verse se visite su mundo y veamos que su Spider-Man murió a manos del Duende Verde y los Seis Siniestros, los mismos que se tenían planeado aparecer en el universo de Amazing Spider-Man y que sea un Duende Verde más parecido a la versión Ultimate, así como la muerte de Spider-Man en el universo de ese cómic. Toby sí podría volver debido a dos factores importantes, dinero y exposición. Seamos sinceros, Toby no ha tenido grandes papeles en los últimos años y necesita exposición en medios para resurgir, además que una buena paga por hacer de Spider-Man nuevamente sería motivo suficiente para querer volver. Creo que si te ofrecen una buena forma de revivir tu carrera y aparte te pagaran algunos buenos millones, aceptaríamos todos de inmediato. El Spider-Man de Toby sí tendría un protagonismo importante, pero claro seguiría siendo un personaje secundario debido a que el foco de atención es el Spider-Man de Tom Holland. Ya con la nueva y joven Madame Web, el Spider-Man del UCM, Spider-Toby y Venom tendríamos un Spider-Equipo formado, aunque podríamos añadir un Spider-Woman y un Spider-Wen de otro universo, todos juntos para poder ir contra Morlum. Tengamos en cuenta algo, el multiverso nos muestra versiones distintas del mismo personaje, eso quiere decir que así como podría haber un universo donde Peter Parker se parece a Andrew Garfield o otro donde Peter Parker se parece a Tobey Maguire, también podría haber universos donde existen Spider-Man con la misma apariencia de Tom Holland, lo que haría más fácil al estudio para llenar un equipo considerable de Spider-Man con el mismo actor interpretando a diferentes versiones de su personaje. Si la película es un éxito, cosa que creo que sí lo sería porque ver en el cine a Venom, Spider-Man de Tom Holland y el Spider-Man de Tobey Maguire juntos sería orgásmico. En una secuela podríamos ver a los herederos e incluso más Spider-Man, incluidos Miles Morales y tal vez la araña escarlata Ben Reilly. Recuerden que todo esto es una teoría, espero que me puedas compartir las tuyas en los comentarios. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy, ya sabes que si te gustó este video por favor dale like, comparte el video y sobre todo suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Ya sabes que puedes poner tus opiniones y tus teorías en los comentarios. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!